El secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, CEMACDEC Ricardo Luna García, informó que la aeronave solicitada por el gobierno del estado a través de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR para coadyuvar a mitigar los incendios forestales registrados en el municipio de Roapan ya se encuentra en territorio michoacano. El helicóptero ya está trabajando para apoyar a los combatientes de a pie en los siniestros activos registrados en la comunidad indígena de San Francisco y Capacuaro, donde se dificulta el ingreso de los brigadistas debido a que se ubican en un terreno volcánico de acceso complicado, conocido como Malpaís. El helicóptero está equipado con un helivalde que permite transportar un volumen de 2.500 litros de agua, misma que se tomará de la presa Calzónzin, con la cual se busca liquidar dichos fuegos presumiblemente provocados de forma intencional, indicó el titular de la CEMACDEC, Ricardo Luna García. Informó para Red 113, Javier Magaña.